Para mí el cine es una adicción maravillosa que cuando pruebas ya no puedes dejar ni de ver ni de hacer. Es meterse en una burbuja para contar una historia en conjunto, es un trabajo en equipo. Si no las canto yo, no las canta nadie. Hola amigos de Cine Latino, les mando un gran beso y un abrazo, soy su Fisquinosa y... ¡No! 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 Gloria, estreno exclusivo, domingo 22, 11pm, este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!